A la 1, a las 2, a las 3 Desestimamos una a cada uno ¡Uh! ¡Me bajó! ¡Vale! ¡Está en Matisse! ¡Está en Matisse! ¡Está en Matisse! ¡Es Marvel! ¡Listo! ¡Ujo! Si hicimos más, ¿eh? Hay gente atrás ¡Cura! ¡Cura en el otro acá! Cayó uno Necesito curar Bien, bien, eso ¡Pura acá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está este también! ¡Bien! ¡Oh, amigo! Buenas muchachos, muy buenos No lo veo ¡Ahí viene! ¡Cuidado esos caleritos de ahí! ¡Ahí dio vuelta! ¡Ah, no! Un segundo, un segundo, tío La pistolita de los otros pies ¡Bien, Anubi! ¡Bien! ¡Bien, Anubi! ¡Bien! ¡Aca! ¡Bien! ¡Aca tengo uno también! ¡Guarda, guarda! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Kachi! ¡Bien! ¡Cayó a Midnight! ¡Cayó a Midnight! El Siso, ayuda Vamos, rushamos, rushamos No solo el tipo Viene gente atrás, eh Sí Lo espero con la granada Un poco de Warzone Vamos, vamos Qué asco, voy Uy, tiene daño Guardan, guardan, guardan El pidefensa tiraron Vale, yo tiro defensa Vale Aquí puedo cerrar el juego rápido ¿Estoy ahí todavía? No, ya se desapareció No, 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 no Ya que ahí me diga, ahí, ahí Sí, aquí No, 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 no La fue mancar ahí, te aguanto ahí Me soca, eso que armoso uff dale dale vamos vamos que hay un peca no no mas que solo boludo yo entro ahi fallo bye bich dame todo esa uyy un botiquien uff para nada para adelante tengo conmoción ahora dale y tirala pero no te acerques porque no te agarres te bajo el otro digo yo fugimos todos crees que hay mas gente ahora no vamos a la tiro para nadie mas para nadie mas vuelvo a esto vuelvo a esto vuelvo a esto dale uy hay uno que esta pelando mucho si si hay uno que me bajo la vida pero harto pero esta con ulti daño no una bolita un comunicador bien gracias ahi vienen eh si te que tiraste esta re caliente boludo para nada para otra va otra cayo 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 vamos 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 no la desactivé que brk que estoy por lo menos no se pierde no la desactivé esta bien esta bien si te vas a activar y no te quedan ahora nada para adelante tiene una tiene que eso no la desactivé no la desactivé la desactivé se mueve se va a matar casi tiro vida ahí tiro vida cayo cayo ¡A nada! ¡Tiro de fuego! ¡Tiro de fuego! ¡Ahí va, papá! ¡Ca, ca, ca! ¡Están muy lejos para tirar daño! ¡No, tiran daño a ellos boludo! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Vengan adentro boludo! ¡Vengan adentro que hay gente atrás! ¡Sigan corriendo, sigan corriendo, sigan corriendo! ¡Está metido fuego! ¡Tiro de daño, tiro de daño! ¡Sí, sí! ¡Pueden cerrar de cerrar! ¡No, no! ¡Quédense ahí! ¡Quédense ahí! ¡Quédense ahí! ¡Hay uno! ¡Cacho uno! ¡Lo cojo atrás! ¡Entremos, entremos! ¡Venga, venga! ¡Entren de nuevo! ¡Entren de nuevo! ¡Entren de nuevo! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Tiro con noción! ¡Tiro con noción! ¿Este Dunker era el que estaba en el otro lado? ¡No! ¡Yo tengo la Soda! ¡Tomen Soda! ¡Ten tengo Soda! Ahí voy! ¡Toy yendo por atrás! ¡Dale! ¡Tiro incendiaria! ¡Tiro incendiaria para ahí! ¡Ana Nubi! ¡Sperá! ¡Tiro cura! ¡Tiro cura! ¡Está atrás! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡NPC! que tengo, tengo otra incendiaria hay mucha gente ah bien, me regalaron una granada gracias, te devuelvo a mí tienen cura, tienes cura Pablo acá voy a tirar una conmocion, ahora lo que sea yo una pen y pongo el unizer ahí alante gracias ya casi tengo 20 yo tengo 4 abajo la torreta ahí está hay que luchar esto chicas, quizás hasta irme son 3, son 3, son torreta es un montón, es un montón va, 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 luchar acá tengo uno cura el piso Me sigo, me sigo, ya está parado acá. Hay otro acá. Paga, pago el tiquín, pago el tiquín. Cura, cura el min, cura el min, cura el min, cura el min, cura acá. Sacas, sacas, sacas. Cae, cae, cae. No, soldier, no vengues, por favor. No es antiguo la cosa, no vengues. Ya estoy manja en otra vez. Ya habría que irnos, boludo. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá, vámonos. Pulsión, 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 pulsión. Vacura, vacura, vacura. Vamos, así como hay, pulsamos. Ahí, cae, cae, cae. Vamos, pulsión. Ahí está, está acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Por allá, derecha, derecha. Tranqui, tengo verde. No puedo pasar, boludo. Subeme. La concha de tu mano, boludo. No tengo cura, no tengo cura. La madre que lo parió. La puta que te parió. La concha de tu madre, hijo de puta. La puta que te parió. Gracias, Martín. A vos no, boludo. Se pararon en la puerta ahí. Los dos competeros, boludo. No puedo pasar, no p少os. No puedo pasar. Me locally, I love it. Lux por favori, buscamos. Choy empiezo-me-me. Rafa, re de la pena. Choy empiezo-me.